La Comisión Europea elogia a Portugal por reducir su déficit público. Bruselas ha recomendado al Consejo de la Unión Europea cerrar los procedimientos por déficit excesivo, no sólo a Portugal sino también a Croacia, porque ambos Estados miembros han situado el indicador por debajo del 3% del PIB, límite fijado en el Pacto de Estabilidad. Basándonos en la información de la que disponemos y en las garantías que recibimos del gobierno portugués, esperamos no poner en riesgo la reducción duradera del déficit. Por lo tanto es una decisión clara y unánime de la Comisión y compartimos el mismo punto de vista, asegurado Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos. Si el Consejo acepta la recomendación, sólo Francia, España, Grecia y el Reino Unido mantendrán abierto el proceso de déficit excesivo frente a los 24 países que en 2011 se encontraban en esa situación. En cuanto a Finlandia y Bélgica, la Comisión llama a adoptar reformas adicionales destinadas a aumentar la productividad.